¿Qué es la candidata del PRD? ¿Qué están dinamitando? Pues sí, todo el mundo que pasó por ahí ya quedó con la mancha, la huella de la torre. Y aquí hay otro. Sofío Ramírez, senador del PRD y aspirante a la gubernatura de Guerrero, también está con la ropa sucia en el tendedero. Hasta ahora varios aspirantes a gobernador y políticos de distinto medio han aparecido en fotos con José Luis Abarca. Y este puso de pretexto que los Abarca se fotografiaban con todos. Anda, amigo. Que él no tiene la culpa de haberlos invitado a los 15 años. Lo mismo dijo Andrés Manuel López Obrador. Ah, no, ese salió. No, hasta el presidente dijo eso. Si lo hubiera pasado en gira por ahí... ¿El presidente de los leones o de los otarios? No, hombre, ¿sí? ¿También está con ellos, sí? No te creo. Pues es que se va de gira. No, 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 no te creo, para empezar. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo me convences? Bien, exhibiéndola. ¿Cómo? Pues entonces aquí te espero. Te la voy a decir. Porque no te lo creo. ¿Alemanque? Sí, tú también, ¿lo viste? Sí, está la foto. Ah, yo no lo puedo creer. ¿De dónde llama? Porque esto desbarata todo. Entonces, ¿qué acusaciones puede tener con ese pobre hombre al que se acercó todo el mundo con la mayor confianza pensando que era un honesto? Era un presidente municipal. ¿Por eso? Por eso nada más tenía licencia. Ah, por su representación. Claro. No, porque hay amistad. No era su nombre, no. No era el hombre, era el funcionario. Además, espérame, el pobre hombre no está culpado de nada. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Sí, pero yo no he visto la foto, ¿eh? No la vi en ninguna de las reseñas que hubo. Yo no la vi. Sí, durante las giras que hizo el presidente por la tragedia esta y todo eso, no sale con él. En esas fotos no sale con él. ¿Cuál tragedia? Sale con el gobernador, sale con otros, pero no con él. Con él no sale en ninguna de las fotos que yo vi. ¿Cuál tragedia? ¿Cuál tragedia? El de Slavi. Lo del año pasado, de las lluvias y todo eso. Sí, que estuvo recorriendo todo el estado. Que estuvo recorriendo, que es donde podría haber estado. Yo pensé que de los chicos normalistas, no, me perdí, me perdí, me perdí. Y hay que verla, a ver si no es un... Meme. Una cosa de la internet. Montada. No, 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 no. Si no me lo demuestra, no lo creo. Y si es cierto, pues da el traste con todo lo que se ha señalado de este pobre hombre culpable, sin acusación, y que le quitaron sus centavitos que había hecho con mucho esfuerzo desde que empezó vendiendo sombreros. Es que, insisto, no es el hombre, es el funcionario. Pero... Sí, cuando eres presidente de la república... No, no creo, vamos a ver. Ya está ahí. Aquí está. Mario la trae en su carterita. Pero si era un funcionario, es que antes de los hechos era algo lo más normal. Antes de los hechos lo habían investigado. Sí, es cierto, aquí está. Sí. Y no le encontraron nada. No. Acuérdense. No era un funcionario cualquiera, ya le habían puesto el dedo. Un funcionario paltera. Eso sí. Pues entonces todos los que aparecen con él... Están manchados. ...alcanzan complicidad. Pues cuando todos son cómplices, nadie es cómplice. No, no, cuando todos son cómplices, nadie es culpable. Es la norma. Bueno, pues sí. Es la norma. Sí. Que al final de cuentas salgan los trafitos sucios de uno, de otro y de otros es diferente. Pero la norma dice que los funcionarios públicos buscan el escaparate y la propaganda a la hora que un funcionario mayor llega. Y si llega el señor presidente de la república, va el gobernador, el presidente municipal, los ediles, la esposa, el perro y cualquiera que se pueda colar, no controlado o controlado con una lista del Estado Mayor. Bueno, el PRD en el Senado propondrá una comisión que dirija una investigación paralela a la de la Secretaría de Función Pública sobre si el presidente y su secretario de Hacienda hayan tenido una maniobra chueca, ilegal o por lo menos sospechosa. Maestros y personal del área administrativa de la Secretaría de Educación en Guerrero, sección 18, marcharon una vez más. Los maestros dan a conocer otro paro indefinido en las escuelas de Guerrero por falta de pago a trabajadores administrativos, conserjes y algunos maestros estatales correspondiente a la segunda quincena. Pues sí, son 11 mil maestros los que no han recibido el pago correspondiente y ahí es donde tanto el secretario de Educación en Guerrero como el secretario de Educación aquí, el nacional, digamos, debiera decir, no ha llegado por esto, cumplan con esto, pero no han dado la cara. Pues sí, crean el caos y después se quejan. Enriqueta Vázquez Saldívar, de 54 años, de la Colonia del Valle. El presidente tiene una foto con los dos y con su esposa también, Mancera y muchos políticos y no son fotomontajes. Hasta luego. Sí, pero hay que verla. La página donde nos las enseña Mario es una página que parece que maneja el Morena. Pirata. No, Pirata, la Maneja Morena tiene su información, su todo. Porque la emplea en forma política para asestar golpes bajos. Eso sí. También podríamos ver el contexto de la foto, si es en un acto político o si es en una fiesta familiar que indica que es una amistad. Eso es muy difícil. Es una gira. Es una gira, se ve. No gira. Claro. Llega a igual la posada. Normal. ¿Cuál es el que se para junto al presidente y sale en la foto? Ya hemos visto señoras con sus niñitos, las que se paran junto al presidente y salen en la foto. Vimos a un presidente con cuernos y nadie lo controló. Era parte del grupo que estaba rodeando al presidente y con la mayor libertad del mundo le puso cuernos al señor presidente. Entonces, no es solo el contexto, son figuras públicas que están expuestos a eso y más.